Música Como todos los años los negocios relacionados con las tradiciones del día de muertos inician con la venta de productos relacionados con la festividad como las calaveritas de dulce, veladoras, adornos y flores y a qué hora los vendedores señalan que han disminuido la adquisición de dichos productos pero también se han elevado los precios ¿Pero usted sabe cuánto gasta la gente en los productos para los altares? Pues se estima que llegan a gastar más de 500 pesos y esto depende de qué tanto se desea comprar para colocar como ofrendas en los altares De acuerdo con los comerciantes del mercado 23 uno de los puntos de mayor influencia para adquirir los productos reporta una alza de 2 hasta 15 pesos como el caso de la flor senpasúchil lo cual ha llevado a que la gente se queje con los locatarios por el aumento ya que tenían un presupuesto estimado mucho menor La mercancía comienza a llegar para que las familias puedan poner las ofrendas y conforme se acercan las fechas primero y segundo de noviembre ya incrementa la venta sobre todo en el caso de las calaveritas de dulce y las flores También ya se empieza con la venta de pan de muerto que se trae desde Puebla para venderse de manera económica aunque también se están trayendo algunos que son de la región y van desde 15 a 150 pesos las piezas Para Cancún Chandel Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!